La tormenta tropical Ernesto se espera que se convierta en huracán categoría 1 esta noche o la madrugada de mañana miércoles según el Servicio Nacional de Meteorología y el Centro Nacional de Huracanes. Vamos con esa información y con toda la que tenemos para ustedes esta noche. Vamos inmediatamente con esta nota. Se espera que esta noche Ernesto se convierta en huracán, pero tranquilo, lo va a hacer cuando ya esté moviéndose en aguas al norte, noreste de la isla de Puerto Rico. Nosotros acá posiblemente tengamos solamente lluvia, enhorabuena, y el resto continúe por ahí para arriba, sabrá Dios cuánto alcanzará en velocidad de vientos luego de pasar muy cerca de las costas de Puerto Rico, costa este, noreste de la isla. Eso es lo que dice el Servicio Nacional de Meteorología y el Centro Nacional de Huracanes con sede de Miami para Ernesto, que ha creado mucha expectativa, ha creado mucha expectativa durante estos días el fenómeno atmosférico. Vamos inmediatamente con la información que suministra el Centro Nacional de Huracanes. La tormenta mantuvo esta tarde vientos de 60 millas por hora y se espera que se convierta, como les estoy diciendo, en huracán al pasar al noreste. Oiga bien, al pasar al noreste. Puerto Rico está fuera del cono de incertidumbre, como le llaman los meteorólogos. Puerto Rico está fuera del cono, pasa al noreste de la isla entre esta noche y mañana en la madrugada, entonces de ahí para arriba posiblemente vaya adquiriendo algo de fuerza. Según el boletín de las 5 de la tarde, la tormenta estaba en los 18.0 norte y 64, la longitud de 64.1 grados oeste. Se mantenía con un movimiento de traslación hacia el oeste de unas 18 millas por hora. Bajó bastante sustancial la velocidad de traslación Ernesto acercándose a las costas de Puerto Rico, afectando. Esta tarde había un aviso de tormenta o de huracán para las islas municipios de Vieques, para las islas víveres americanas. Ya ellos están fuera de peligro, gracias a Dios. Viento y bastante lluvia fue lo que sintieron estas islas del Caribe. Los vientos del este del sistema tropical se extienden a unas 115 millas fuera del centro del fenómeno. De igual forma, el centro nacional emitió una vigilancia, como les estoy diciendo. Huracán para Vieques y Culebra, vientos huracanados, lo que significa que las condiciones de huracán son posibles para las islas municipios en las próximas 12 horas. Cuando hay una vigilancia, en las próximas 12 horas va a haber efectos de huracán. Todavía se mantiene como tormenta tropical, cruzando como por Vieques y Culebra y pasando al noreste, como les estoy diciendo. Todavía se espera que en términos de vientos, el impacto de vientos y tormenta tropical mayormente en la mitad este de la isla. La mitad este y la isla municipio de Vieques y Culebra, dijo el Servicio Nacional en voz de Cécil Villanueva, en una entrevista con el periódico El Nuevo Día, donde estamos extrayendo esta información. En las zonas montañosas definitivamente aumenta el efecto del viento, dijo Villanueva. Así que ráfagas de viento un poco más altas podrían estarse sintiendo y son esperadas en las áreas costeras si se van a estar sintiendo. Sin embargo, todavía el riesgo mayor sigue siendo la lluvia que se espera con este sistema, añadió la experta. Se espera que este fenómeno atmosférico deje entre 3 y 6 pulgadas de lluvia, con cantidades máximas de hasta 10 pulgadas de lluvia, según el Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan de Puerto Rico. Estas son las expectativas que hay con relación a los efectos del fenómeno atmosférico. Estamos hablando de Ernesto, que nos tiene ocupaditos hace varios días acá en Puerto Rico. Señoras y señores, otras noticias que siguen, forman parte precisamente de la emergencia del fenómeno atmosférico, es que siguen suspendidas las clases en el sistema público de enseñanza hasta nuevo aviso. Así lo dijo el gobernador hoy al hacer un resumen, hacer una actualización de la información. Las escuelas siguen suspendidas hasta nuevo aviso, dijo el gobernador, reiterando que las clases continúan suspendidas si el trabajo no esencial del gobierno de Puerto Rico también se mantiene suspendido. El gobernador indicó en la conferencia de prensa que se llevó a cabo esta tarde, que se anunciará y se toman las labores en el sector público cuando dé la próxima conferencia de prensa. Hasta el momento se han reportado 42 refugiados y 47 refugios en 34 municipios. Además, se ha reportado una persona electrocutada en el barrio San Isidro de Canóvanas, mientras que limpiaba el drenaje del techo de su residencia y fue atendido en el hospital de área E. Y su condición es estable. Una persona se electrocutó, pero agraciadamente está estable. La tormenta tropical continúa avanzando hacia las islas de Vieques, Culebra. En estos precisos momentos vamos a más noticias. FEMA precisamente está con el ojo sobre los servicios críticos ante el inminente embate de la tormenta Ernesto. La continuidad de las operaciones de las instalaciones de servicios críticos, entre ellas hospitales y centros de diálisis. Esos son los llamados, las llamadas operaciones de instalaciones de servicios críticos. Así como la infraestructura de agua, figuran al tope de la lista de prioridades del coordinador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Orlando Oliveira, de cara a la inminente llegada de la tormenta tropical Ernesto, que podría dejar hasta 10 pulgadas de lluvia en sectores aislados de Puerto Rico y las islas adyacentes. La Guardia Costanera, saliéndonos un poco de lo del huracán o la tormenta Ernesto, la Guardia Costanera descargó 829 mil dólares en cocaína y transfirió a nueve sospechosos a las autoridades de la DEA en Puerto Rico. La tripulación del guardacostas Joseph Napier transfirió ayer la custodia de 79 kilos de cocaína y nueve sospechosos a las unidades de autoridades federales acá en la isla. Se estima que el contrabando incautado tenía un valor mayorista de 829 mil dólares y la interdicción es el resultado de esfuerzos múltiples de agencias que involucran a la estrategia del hemisferio occidental de la Guardia Costanera, la iniciativa de la fuerza de ataque del corredor del Caribe y la operación de reducción unificada. Así lo dijo personal de DEA. En ascenso las llamadas al sistema 911 tras el paso de la tormenta tropical de Ernesto, aunque usted no lo crea, en Puerto Rico hay una cantidad enorme de personas mayores viviendo solas. Estas personas se sienten tan y tan ansiosas al estar solas en lugares que posiblemente en otras ocasiones se inundan, en lugares que posiblemente en otras ocasiones han pasado sustos. Están llamando al 911, según Manuel González Ascui, quien es el comisionado del sistema de emergencias 911. González Ascui dijo en una conferencia de prensa que desde ayer lunes han tenido un aumento significativo en llamadas mayormente de personas de la tercera edad. Lo que les estoy diciendo, preocupados por la tormenta tropical de Ernesto, lo cierto es que desde el paso del huracán María en el 2017, el huracán Fiona en el año 2023, la pandemia y los terremotos en Puerto Rico, los niveles de ansiedad en Puerto Rico han aumentado y quienes son los más afectados, las personas mayores de edad, las personas de lo que conocemos como la tercera edad, que la mayoría viven solas. Lamentablemente, señoras y señores, vamos a ver por aquí, aquí están los numeritos. Desde ayer hemos notado un aumento de un 15 a un 18% en el número de llamadas. Estamos en 4200 a 4300 llamadas diarias. Y hoy estamos esperando la actualización de las llamadas, pero ha habido un aumento, dijo González Ascui, comisionado de 911. Relacionado también con Ernesto, 200 soldados pernoctarán en armerías de la Guardia Nacional en los municipios donde tienen facilidades. Señoras y señores, se suman a unos 474 que ya han sido movilizados en medio de esta emergencia. 200 soldados pernoctando en armerías de la Guardia Nacional atentos a cualquier incidente que requiera asistencia, incluyendo el desalojo de personas por inundaciones repentinas. Así lo dijo el ayudante general de la Guardia Nacional, Miguel Méndez, indicando que de esos dos centenares de oficiales forman parte de los 474 que ya han sido movilizados entre empleados permanentes y activados por una orden ejecutiva del gobernador, Pedro Pierluisi. Señoras y señores, vamos a ver si tenemos el informe de las 8 de la noche. Vamos a ver si está, aquí está efectivamente, el informe de las 8 de la noche del National Weather Service, edición nacional de meteorología. Vamos a ver por aquí, tormenta tropical de Ernesto, advertencia intermedia, número 9A, Centro Nacional de Huracanes en Miami, 8 de la noche, martes 13 de agosto. Vamos con la información. La ubicación de Ernesto es en los 18.4 grados norte, 64.7 grados oeste, alrededor de 20 millas, unos 30 kilómetros de San Tomás, alrededor de 90 millas de San Juan de Puerto Rico, vientos de 65 millas por hora, se mantienen los vientos en la misma velocidad, el nuevo viento actual es de 18 millas por hora, se mueve, la traslación es 18 millas por hora, no cambió si lo relacionamos con el que estábamos mencionando hace un rato. A las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, el centro, como les dije, el Centro Nacional de Huracanes indica que Ernesto, tormenta tropical, se localizó cerca de la latitud 18.4 grados norte y longitud 64.7 grados oeste. Ernesto se está moviendo hacia el oeste, noroeste, a cerca de 18 millas por hora, unos 30 kilómetros por hora, se espera que haga un giro hacia el noroeste con la disminución gradual de la velocidad de avance en la noche, seguido de un giro hacia el norte, noroeste, y en el norte, el miércoles por la noche y el jueves. En la trayectoria del pronóstico, el centro de Ernesto debe pasar solo al noreste y el norte de Puerto Rico, esta noche y el miércoles. Ernesto debe luego moverse sobre el Atlántico oeste más tarde en la semana y acercarse a Bermuda el viernes y el viernes por la noche. Señoras y señores, vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden fuera del centro, unas 115 millas por hora, no cambió tampoco. Desde el centro hay una estación de Servicio Nacional de Metrología en Charlotte, Amaly, en San Tomás, informando que recientemente una ráfaga de viento llegó a alcanzar los 43 millas por hora, los 69 kilómetros. La presión central mínima de Ernesto es de 998 milibares, unas 29.47 pulgadas de mercurio, basadas en los datos de los aviones Casa Huracán. En este caso, el Huracán Hunter es el que está dando la vuelta por el área. Para finalizar, fallece un confinado en la cárcel Las Cucharas de Ponce. Según agentes de la policía, están investigando el caso de este confinado muerto esta mañana en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce, según el informe, mientras el oficial correccional, noticias, es noticia, dice que mientras el oficial correccional realizaba rondas preventivas, hallaron en la celda el cuerpo sin vida de este hombre identificado como Efraín González Corón, de 72 años de edad residente en Santa Isabel. El agente García, adquirido la edición de homicidios de Ponce, junto con la fiscal Ada Torres, se hicieron cargo de la investigación. Señoras y señores, estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz agradeciendo, como siempre, el que ustedes estén con nosotros. Nos hacen un favor grandísimo. Dele compartir, dele a la campanita si está escuchándonos y viéndonos en YouTube para que le aparezcan las actualizaciones. Síganos en Facebook, síganos en TikTok, síganos en Instagram, en todas las redes sociales bajo el lema Lo Dijo JR. Gracias. Gracias.